¿Cómo están amigos del canal del Perro Vidal? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy tenemos a un invitado con el cual tiene un video en Instagram que se hizo sumamente viral, bastante impactante, y es una persona con la cual tiene el conocimiento adecuado. Él es instructor canino, entrenador de perros y especialista en modificación de conductas. Él es egresado de la Escuela de Adiestramiento Canino de Carlos Bentancourt en Venezuela. Él tiene también una especialidad en terapia de pelucaría canina y cuenta ya con más de 10 años de experiencia. Estoy hablando de Freddy Hernández. Hola Freddy, ¿cómo estás? Bienvenido a este tu video, a este espacio. ¿Cómo estás? Saludos Fernando, todo muy bien, gracias a Dios. Gracias por la invitación, gracias por el contacto, y bueno, dispuesto a responder todas las preguntas y dudas que tengan acerca del video. No, perfecto. Pues bueno, aquí va a aparecer el video, ahora lo van a ver ustedes. Es un video sumamente impactante, ¿no? Lo que pasa, se ve como este Malinois está tratando de, digamos, de atacarte, está reaccionando agresivamente, y tú llevas una mano de plástico, supongo, como para ir midiendo, digamos, el umbral de tacto con este perro, pero detona y decanta en una agresividad increíble, ¿no? O sea, sumamente fuerte y potente. Sí. Sí, oye, y bueno, Freddy, cuéntanos, ¿cómo fue la primera vez o la primera impresión que te dio este perro cuando lo viste? Cuéntanos. Bueno, ya a lo que comenzamos a grabar el video, ya yo tenía un buen rato interactuando con el perro. De hecho, cuando yo entré al principio, él estaba muy tranquilo, estaba muy curioso, estaba sumamente atento a lo que yo, a la comida que yo tenía en la mano. De hecho, yo logré darle comida de mi mano, ¿ok? Y él se subió encima de mí, yo pude caminar por el patio. Digamos, tuvimos una impronta bastante buena, ¿ok? Ok. Fue en un momento donde yo me agaché para darle más comida que él reaccionó negativamente. Ahí fue donde yo procedí a usar la mano falsa para evitar alguna mordida contra mi cuerpo. Inicialmente, yo quería ganarme la confianza del perro. Quería tratar de ver qué tan reactivo era, qué tan nervioso estaba, si era realmente nerviosismo, o si era reactividad, o si era simplemente instinto de presa. Lo que ocurrió luego de que ya cuando comenzamos a grabar, que yo me acerco a él unas cuantas veces, le doy los treats. Él se vio muy curioso, muy atento. Pero fue un momento donde él me logra arrebatar la mano, la mano falsa. Sí. Y justo en ese momento se suelta de la cadena. Sí, se le suelta a la persona que lo estaba deteniendo, ¿no? La correa. No, él estaba amarrado a un tubo. Sí, él ya estaba allí. Él ya estaba allí porque los dueños ya no lo podía controlar. Ya el perro estaba amarrado, digamos, no todos los días, pero sí acostumbrado a estar amarrado. El prong collar que él tenía, yo no se lo puse, ya lo tenía puesto. El collar de pinchos, para la gente que no, por ahí hago un paréntesis. Sí, un collar de puyas. Claro, que él llevaba prong, ¿no? Allá en Estados Unidos. Exacto. Entonces, él ya traía ese collar y cuando tú estabas interactuando con él, previo a eso, ¿no dio muestras de agresividad hasta que se soltó? Dio una muestra, una sola muestra de agresión cuando me agaché, ¿no? Y luego, cuando comienza a arrebatarme la mano, es el momento donde él se suelta. Claro. Yo me percaté de que él se soltó, pero mi error principal fue moverme a buscar más comida. Yo quería apresurarme a buscar más comida por si acaso él se acercaba. Sí, se nota. De que yo tuviera algo en la mano, ¿no? Me hice hacia adelante, a coger más comida. Ah, sí, sí. Sí, hice esto y en lo que yo muevo los pies, él estaba agachado, viendo la mano, y ahí fue donde reaccionó. Y me atrapó. Y ahí, este, y bueno, digamos que el ataque fue muy rápido, ¿no? O sea, se fueron segundos. Sumamente rápido. Claro. Y bueno, ¿cómo pudiste controlar esa situación? Bueno, más o menos en dos, en menos de dos segundos, él me mordió unas seis veces. Sí, fue constante, o sea, el ataque fue constante contra mi cuerpo. La realidad es que yo ya había estado en muchísimas situaciones así en el pasado. Yo en Venezuela, digamos, me formé inicialmente durante muchos años con perros callejeros, ¿sí? Yo estuve en representación de una fundación de rescate animal, que se llama Fundación Apégate, en Barquisimeto, exactamente, en la ciudad de Barquisimeto. Y allí, pues, tuvimos la oportunidad de rescatar muchos perros, de los cuales muchos eran agresivos, salvajes, muy miedosos, muy desconfiados. Entonces, claro, yo era el único que podía controlarlo porque tenía ciertos conocimientos. Pero eso fue antes de certificarme, eso fue antes de convertirme en entrenador profesional. Y digamos que... Ahí se fue un poquito. Ajá. Ahí va, ahí va. Y digamos que durante muchos años desarrollé esos reflejos, desarrollé la experiencia para poder controlar esas situaciones y obviamente muchas mordidas, ¿sí? Yo tengo muchas mordidas en los brazos que cada una de ellas, pues, me enseñó a no, a que no se repitieran. Claro. Y en ese momento, cuando él se me viene encima, lo primero que yo hago es tratar de sacarlo hacia afuera, ¿no? Esta fue mi reacción. Yo le cruzo la cabeza y ahí tuve la oportunidad como de abrirme. Me comienzo a hacer hacia atrás, pero siempre dándole el frente al perro, dándole la frontalidad, de manera que él no pudiera perseguirme ni que yo estuviera más vulnerable hacia él. Claro. No te convirtiste en una pre... Sí. Y justo cuando él viene encima con un séptimo ataque, no sé ya en cuál momento fue, yo lo que hago es virarme, me volteo y él queda justo enfrente de mí y en ese momento yo logro agarrarlo por el cuello. Ahí cuando yo lo agarro por el cuello, lo agarro justo detrás de las orejas, él queda en su... no en su totalidad, pero sí queda inmovilizado y yo quedo encima de él. No le ejercí presión, no lo aprieto mucho, simplemente estaba allí tratando de... Lo contuviste, ¿no? Sí, lo contuve tratando de transmitirle el mayor dominio que podía sin desesperarme, sin asustarme ni nada, ¿no? Sí, no, en ese momento estás con la adrenalina al tope, pero también estás en un momento muy racional, o sea, porque estás midiendo cada movimiento que vas a hacer, lo estás pensando y lo estás ya premeditando, porque es así, o sea, ya la mente del adiestrador o del que se dedica a modificar conductas es así, uno ya va pensando cuál es la respuesta posible del perro. Y uno se tiene que, digamos, que adelantar o anticipar, y eso es lo que hiciste, me imagino. Sí, correcto. Y aparte, en ese momento, ya cuando estás controlando a un animal así, encima, pues hay muchos factores. Por ejemplo, la posición de tus pies, si estás equilibrado, si tienes chance de irte hacia atrás, hacia adelante, de caerte. Yo estaba midiendo todo eso, porque la cadena estaba debajo de mis pies, él tenía el collar encima, yo tenía su oreja presionada, entonces ahí en el video tú logras ver como yo le suelto la oreja para que no se siente incómodo. O sea, son muchas cosas que pasaron en esos pequeños segundos. Y bueno, en ese momento, el que me estaba grabando era mi papá. Y antes de ir, antes de entrar al patio del perro, yo le dije, grábame y no importa lo que pase, sigue grabando. Y él siguió grabando. Pero en ese momento él me pregunta, ¿quieres que te siga grabando? Y yo le digo, no, córtalo porque en caso de que él se me suelte o algo, necesito ayuda. Y bueno, ahí fue donde cortó el video. Y por eso no se vio más. Claro, pero fue una situación que realmente ameritó de todas tus habilidades, todo tu conocimiento para poder controlar ese animal. Que yo creo que si alguna persona que no tiene la experiencia que puedas tener tú o que puedes tener o poseer otro profesional, es muy difícil que este tipo de, digamos, ataques o de tipo de agresiones termine simplemente ahí. O sea, es muy posible que el perro pueda llegar a lastimar severamente a la persona a la que pueda llegar a atacar. O sea, es un problema realmente grave, ¿no?, el tener un perro así. Pero cuéntame, qué problema tenía o cómo fue que te contactaron. Bueno, inicialmente, y esto a mí me causa mucha tristeza porque es un problema que se puede haber evitado. Ellos me contactan única y exclusivamente para que yo le pudiera colocar un bozal al perro. De manera que ellos pudieran llevarlo al refugio animales de Miami. Entonces ya ellos querían salir del perro inicialmente. Exacto, o sea, querían deshacer del perro. Sí, ya no lo querían. Llevarlo a un shelter, no a un refugio. A un shelter. Claro, Freddy, cuéntanos para la gente que no sabe esto, lo que representa llevar un perro a un shelter en Estados Unidos. Bueno. Quiero que les hagas entender que el perro que entra a un shelter tiene el tiempo contado. Sí. Hay algunos que ni siquiera tienen tiempo. De hecho, tú cuando llevas un perro a un animal service de aquí de Estados Unidos, entra básicamente en una ruleta rusa. Sí, ellos entran allí dependiendo de las esperanzas de vida que pueda tener, la potencialidad del peligro para la sociedad que puedan representar y el costo que significa tenerlo dentro del shelter. Por ejemplo, un perro que necesite un tratamiento de diabetes, de cáncer, no puede, no va a permanecer en el shelter. Lo van a aplicar eutanasia del momento. Un perro como ese, un perro agresivo, no va a permanecer muchas horas en el shelter. O sea, de inmediato lo van a dormir. Y así. Y depende mucho también de los voluntarios que estén allí. Básicamente, los que manejan y hacen que perduren los perros en el shelter son los mismos voluntarios. Y tengo muchos amigos que trabajan allí que llega un día y simplemente el perro que estaban atendiendo durante meses ya no está. Entonces, es una situación bien lamentable. Es algo triste, ¿no? Bueno, es un control de fauna urbana que lo han hecho así durante muchos años. Alrededor de mil perros son puestos a dormir diariamente en todos los Estados Unidos. Y mucha gente no lo sabe, ¿sí? Porque no te lo muestran de la manera que es. Exactamente, tan cruda, ¿no? Como es. Y bueno, a todo esto, Freddy, ¿cuál es el estatus de este perro que te atacó? O sea, si ya las personas estas querían sacarse el perro de encima y te llamaron simplemente para ponerle un bozal al perro, ¿cuál es el estatus actual de este perro? Bueno, él sigue en la casa donde vivió. Él ha estado allí durante tres años. De hace un año para acá fue donde comenzó a presentar agresión hacia las personas y hacia los dueños. Precisamente por la falta de entrenamiento, de estímulos, de, digamos, por no satisfacer sus necesidades, que son muchas. Tú debes saber muy bien cómo es un pastor belga malinois, que son unas máquinas realmente. Ellos inicialmente tuvieron al perro porque era lindo, porque era un perro de raza, entonces no sabía en lo que se estaban metiendo. Y el perro actualmente sigue allí. Yo traté de darle largas para buscarle en alguna casa, en algún lugar. Todavía estoy en averiguaciones de eso, pero tengo hasta este domingo, de hecho, para conseguir algo así. Si no, yo tengo ya preparado también un amigo veterinario acá, que, pues, tiene unos calmantes. Él me recomendó unos calmantes para poder colocarle el bozal, manipularlo y llevarlo a su clínica para finalmente aplicarle eutanasia y que no muera en un refugio bajo maltrato o bajo algún tipo de técnica que no sea, que no sea, digamos, sin dolor. Claro. Entonces, digamos que tiene hasta el domingo. Hoy es el día que estamos grabando este video. Hoy es miércoles. Así que, pues, bueno, si alguien quiere contactarse con Freddy para, pues, darle una mano, pues, si realmente se quieren comprometer para poder salvarle la vida a este perro, obviamente de la mano de un profesional para poder modificar todas estas conductas, pues, bueno, acá van a aparecer las redes de Freddy para que lo contacten y si quieren ayudarle a salvar la vida de este perro, la gente que está en Estados Unidos o en Miami, pues, ojalá pueda llegar este mensaje a todas estas personas y que alguno de ellos, al menos uno, pueda contactarte y decir, ¿sabes qué? Quiero ayudarle a este animal, a este perro, que lamentablemente, ¿no? Es como que es una moda, así como fue la moda de los pitbulls, la moda de los rottweilers, la moda de los brothermans, ahora es la moda de los malinois y que la gente no tiene idea de lo que conlleva, ¿no? Tener un perro de estas características con semejante energía y capacidad, ¿no? De, digamos, de trabajo, porque son perros de trabajo. Y lamentablemente están en un sofá, ¿no? Durmiendo, si bien les da. Entonces, bueno. Eso está alimentando frustraciones, como le digo yo. Exactamente, estás alimentando una frustración en el perro, de manera que mucha gente quizás no entiende, ¿no? Lo que necesita un perro y hay perros que si no reciben toda esta cuota de, como dices, de socialización, de trabajo, entrenamiento, difícilmente van a ser animales que puedan aportar algo a la sociedad, ¿no? Más que nada van a causar problemas, como este pobre perro, que no tiene la culpa de haber caído en manos de gente que, pues, desgraciadamente tenía poca información y prefirieron matar a un perro y crear y aumentar, ¿no? Y potenciar problemas de conducta. Así que, pues, bueno, Freddy, para cerrar esta llamada, este video, pues, ¿qué consejos nos podrías dar o qué consejos le podrías dar a las personas, a todos los, a la audiencia, aquí en YouTube y en Facebook, sobre la tenencia de un perro, viste, de las características que tienen, o sea, la agresividad o el tema de la ansiedad? ¿Qué consejos les podrías dar a esas personas si ya tienen un perro así o similar? Bueno, principalmente que busquen ayuda profesional. Si no han llegado al punto de que el perro sea agresivo, pero ya están viendo conductas similares de ansiedad, de reactividad o cosas que simplemente le parezcan extrañas, contacten a un profesional, ¿sí? Es la primera recomendación. Si ya el perro ha llegado a ese punto, la recomendación sigue siendo la misma, contacten a un profesional, pero también investiguen mucho sobre las necesidades primarias de la raza y del animal como tal, ¿sí? De la especie canina. Ejercicio, disciplina, afecto, ejercicios mentales, trabajo de olfateo, ¿sí? Lo más importante, a mi consideración, es que el perro desarrolle mucho habilidades de olfato, ya que controla el 60% de su cerebro y ya comenzando con eso y una buena dosis de ejercicio diaria, muchas cosas se pueden resolver. Muchas cosas se pueden resolver y evitar con el simple hecho de brindar una buena dosis de ejercicio y una buena dosis de olfateo. Entonces, pero siempre de la mano de un profesional, es lo mejor. Darle básicamente algo que hacer, ¿no? Encaminar a la función zootécnica que pueda poseer ese perro, sus habilidades. Así que, pues bueno, Freddy, pues la verdad es que es muy interesante todo esto que te sucedió. Lamentablemente, pobre perro, es así. Por suerte no saliste dañado. La verdad es que es una gran fortuna que no te haya hecho realmente daño, aunque me imagino que unas mordidas, como dices, sí te las llevaste. Sí, unas dos en la pierna y el brazo, pero como decimos en Venezuela, salió barato. Salió barato, sí, 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 seguro que sí. Pero bueno, ahí están las redes de Freddy para que lo sigan en Instagram, su cuenta y para, si quieren contactarse con él, pues para poder darle una mano con ese perro, si alguien quiere, pues aventarse el trabajito en conjunto y de la mano de Freddy, que, pues yo creo que, yo creo que este servicio, más allá de que yo sé que puedas cobrar como profesional, lo estás haciendo de corazón para poder ayudarle a salvarle la vida a este perro, ¿no? Entonces, que se contacten contigo y, pues bueno... Cualquier persona que desee colaborar, bien sea brindando un espacio para que el perro conviva. También, ¿no? Si hay algún profesional, un K-9 Specialist que también desee colaborar, un experto en pastores... Bienvenido, ¿no? Cualquiera que desee aportar un granito de arena, es bienvenido. Perfectísimo. Pues bueno, Freddy Hernández, muchas gracias por tu participación aquí en el canal. Espero que no sea la última y podamos seguir platicando sobre conductas y, bueno, experiencias, ¿no? Sobre todo que puedan enriquecer a nuestra audiencia, ¿no? Que vayan, pues, absorbiendo todo esto que es positivo para ellos. Así que, bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Freddy. Gracias a ti. Cuídense mucho. Muchas gracias a todos. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Chau, chau. Chau.